Gracias por estar con nosotros aquí en Hola Honduras, dos horas de todas las informaciones que están ocurriendo en Honduras y el mundo. Ya estamos listos con todos nuestros equipos para llevarles a ustedes las noticias más importantes y el análisis de los temas más importantes que están aconteciendo en el país. Aunque todos sabemos pues que cada semana varía, varían los temas y aunque el tema electoral es un tema que está candente, sin embargo consideramos nosotros oportuno tomar en cuenta dos aspectos. Si bien es cierto, hubo tres asesinatos en los últimos días que han impactado a la sociedad hondureña. Uno, el asesinato del ambientalista Juan López en Tocoa, el asesinato del secretario, del funcionario judicial, el abogado que estaba asignado al juzgado de policía y también el asesinato de un taxista a Airport, supuestamente cobro de extorsión. Pero lo que nos preocupa realmente es, ¿qué ha pasado con el Sistema Nacional de Protección? Este sistema que fue lucha de todas las organizaciones del país. Porque mire, independientemente de las razones, lo que se quieren son respuestas. Respuestas. ¿Qué ha sucedido con esto? Pues justamente ese tema que vamos a abordar. ¿Y con quién mejor? Con dos personas que han estado luchando por ello. Tenemos aquí invitado en estudio a don Hugo Maldonado, presidente del CODE, y también vía Zoom a Dina Mesa, que se encuentra desde la ceiba. Dina ha sido una de las defensoras acérrimas, que ha luchado desde que empezó a desarticularse este Sistema Nacional de Protección. Increíblemente, increíblemente, fue desarticulado por la exministra de Derechos Humanos, Nathalie Roque. Es el tema que vamos a abordar en Diálogo de Impacto. Recuerde que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, www.btv.com.hn. Por supuesto, a través de Facebook y de YouTube, a través de BTV Somos Todos. Y también nos puede sintonizar en vivo a través de la Acción Radio, la 92.5 FM, Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9 en Tela y Seibi, 95.1 Choluteca y el resto del país. Así que también nos puede contactar a través de nuestra vía de WhatsApp al 315600 para que usted pueda comentar, opinar, agregar sobre este tema. ¿Por qué es tan importante este Sistema Nacional de Protección? Así que, en breve vamos con Diálogo de Impacto. Sistema Nacional de Protección Aunque el gobierno y los observadores de la violencia recalcaban de que había habido una baja en la tasa de homicidios, Sin embargo, hay homicidios o asesinatos que tienen un gran impacto en la sociedad, especialmente aquellos sectores vulnerables. Todas las personas tenemos los mismos derechos, pero estas personas luchan. Y fue así que en el 2015, en lo que el gobierno de ahora llama la narcodictadura, se creó el Sistema Nacional de Protección. Una lucha de todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos, colegio de periodistas, colegio de abogados. Aquí se incluyó a todos los defensores de derechos humanos en las diferentes áreas. También periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Eso era el Sistema Nacional de Protección. El Estado debía implementar medidas preventivas y de combate a la impunidad. Y esto como respuesta a esos asesinatos de alto impacto, a esos asesinatos que realmente manipulados. Porque al final, el que anda mal, todos sabemos que va a terminar mal, pero el pueblo hondureño, sus familiares merecen también saber la verdad. ¿Por qué fallecieron? ¿O por qué no se le dio la protección de vida cuando esta persona fue a presentar una denuncia? En el 2022, justamente, la exministra de Derechos Humanos, Natalia Roque, desarticuló este sistema de protección. Porque este sistema de protección tenía una gran cualidad. Y la gran cualidad que tenía era que era conformado y había sido diseñado por cada una de las organizaciones, por cada una de estas 17 organizaciones que lucharon vehementemente. ¿Qué es lo que sucede? Desde el 2023, aunque sale Natalia Roque, este sistema se ve limitado. Por dos aspectos, la falta de recursos humanos y financieros. Porque se despidió a todas las personas que habían sido entrenadas para este fin. Pero, ¿qué ha pasado con el sistema de protección a defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores y operadores de justicia? Es el tema que vamos a abordar con nuestros invitados, el presidente del CODE, Hugo Maldonado. Y también, con la compañera, colega también, lo que pasa es que ella está en el área de defensa de derechos humanos, Dina Mesa. Dina Mesa, la han criticado, la han hecho pedazos por defender este sistema. Este sistema que a cualquiera, que a mí, a usted que me está viendo, y a cada uno de los que estamos acá, nos puede salvar la vida. Entonces, continúa. Si bien es cierto, hubo una baja en los homicidios, pero continuamos siendo un país violento. Y esa es la realidad que nosotros tenemos. Antes de iniciar con nuestros invitados, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros sin parte. Como don Luis Torres, de 50 años, fue identificado el conductor de taxi de la ruta Universidad Kennedy, quien fue asesinado a disparos, aparentemente por un sujeto que se hizo pasar como pasajero para cometer el hecho. El suceso se registró en la intercepción entre el boulevard Suyapa y el boulevard Centroamérica en la capital. Compañeros de la hora asesinado denunciaron ser víctimas de amenazas por parte de extorsionadores, ya que días atrás a don Luis le dejaron un celular. El compañero, nosotros lo sentimos mucho. Tremenda la escena. A saber si sería por asaltarlo o sería por impuesto de guerra. Por impuesto de guerra, lo están amenazando. Ya pagamos como ocho, ya nosotros estamos cansados. ¿Quién los amenazó últimamente? No, no supimos, nos mandaron el teléfono. Y les duele pues la habitación de la vida que estamos viviendo nosotros. ¿Cuánto para ustedes? Actualmente hay muchos puntos que están amenazados. Sí, sí, la verdad sí, porque, no sé, nosotros corremos, como le digo, con el riesgo de estar pasando estos procesos de cómo se llama de tanta delincuencia en nuestro país y la verdad pues nosotros siempre andamos arriesgando nuestra vida. Según un informe de Dipanco, existen conductores que mantienen vínculos con estructuras criminales, por lo que urgen de una depuración y certificación en el rubro. Se ha logrado comprobar mediante trabajos de inteligencia e investigación el alto grado de infiltración que han alcanzado las maras y las pandillas al interior de estos terminales. Si bien es cierto, la Dipanco está tratando de hacer lo propio, reseñando y recabando detalles de forma aleatoria, necesitamos que se certifique y depure el rubro porque esto se manejaría directamente a través del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y en este caso los transportistas deberían de ser los más interesados en apostarle a este tema la depuración y certificación del rubro. La violencia en el país no termina y con esto queda evidenciada la misma, pese a que las autoridades indican lo contrario. La sensación de violencia es fuerte en el país, la sensación de inseguridad es fuerte, así que es un trabajo a largo plazo porque esta violencia ha venido creciendo alrededor de unos 20 o 30 años. La extorsión es otro flagelo bastante complejo que la policía tiene un gran reto en enfrentar a estas estructuras criminales. En las últimas horas el titular de la Secretaría de Seguridad confirmó la captura del supuesto responsable de haberle quitado la vida a don Luis. Con imágenes de Elvis Zambrano les informó Walter Pérez. Y esta es la realidad, todos los hondureños estamos dispuestos y si bien es cierto, porque hay que reconocer, hubo una baja en la tasa de homicidios, pero la violencia continúa. Ayer fue un día bastante impactante por el asesinato justamente de este funcionario judicial con otro acompañante, supuestamente su guardaespaldas, que todavía estamos esperando también informes, porque no sabemos si era su guardaespaldas, si tenía medidas o no, y la de este taxista. También las reacciones por el asesinato, el esclarecimiento del asesinato de Juan López, este dirigente ambientalista. Pero aquí lo que nos pone en tela de duda y de temor también, es el hecho de que no tengamos activo, como debe de ser, este Sistema Nacional de Protección. Porque si alguien está bajo este sistema, está bajo la tutela del Estado. Está aquí con nosotros el presidente del PODE, Hugo Maldonado, y también vía Zoom está nuestra compañera Dina Mesa, que está en CEIPA. Bienvenido, don Hugo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciada Ayma, por invitarnos nuevamente a este espacio. Un abrazo solidario a nuestra compañera Dina Mesa. Sí, Dina, gracias por atendernos. Yo hacía dentro la introducción y coincidíamos con don Hugo. Tú has sido una de las férreas defensoras para que se reactive, como debe de ser, este Sistema Nacional de Protección. Sí, muchas gracias, Irma. Saludos, don Hugo. Un placer. Bueno, sí, es que el Mecanismo Nacional de Protección y todo el Sistema Nacional de Protección donde están diferentes instituciones del Estado es muy importante para todas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Justamente impulsamos la creación de este organismo para que protegiera a las personas. Pero en la medida de que hemos entrado en este gobierno, desde el 2022 empezó un deterioro profundo del mecanismo. Tanto así que podemos decir que está intubado, ¿verdad? Está no solamente en comas, sino intubado. ¿Por qué? Porque es que no solamente le hace falta el presupuesto. Tiene el mayor presupuesto de la historia desde que se creó. Unos 35 millones de lempiras que no había tenido este presupuesto. Entonces, vemos aquí que falta una voluntad política para echarlo a andar. Y en minutos, si se identifica, ¿verdad? Por ejemplo, no hay una implementación adecuada de medidas. ¿Por qué? Porque sencillamente hay un cuello de botella. Se tiran la pelota entre Finanzas y la Secretaría de Derechos Humanos. Hay personas que necesitan urgentemente un desplazamiento. Y el Estado debe proveerles el desplazamiento, que se van a ir a otras ciudades. Tienen que pagarles lo que es la vivienda, la manutención. Tienen que desplazarse con todas las familias justamente por amenazas y para preservar la vida. No sucedió lo mismo con Juan, ¿verdad? De que se otorgó medidas de la Comisión Interamericana desde octubre del año pasado y no se habían implementado. Entonces, son ese tipo de cosas que tienen que ver no solamente con presupuesto. Tienen que ver con un personal que le falta muchísima capacitación. No está idóneamente capacitado para llevar a cabo esta actividad. Y actualmente no hay director. Tenemos un director por ley que es un compañero abogado que salió así. De un año en la universidad y le han puesto una piedra en la espalda de tanta responsabilidad en un mecanismo nacional de protección que es súper importante y además que está de por medio la vida de las personas. Entonces, a grandes rasgos y más, eso es pequeñas cosas que podemos ir diciendo con relación a este mecanismo nacional de protección. Sí. Y es preocupante, don Hugo, lo que dice Dina por el hecho de que no solamente es la falta de personal o personal capacitado, sino que también la falta de presupuesto. Son dos aspectos. Mire, yo creo que la compañera Dina y su organización, como el resto de las organizaciones, como el mismo colegio de periodistas, el mismo colegio de abogados, por ejemplo, entendemos que esta cuestión es de voluntad política, no es de querer y medio impulsarlo para que tome aire. El presupuesto se va buena cantidad en pago de los funcionarios que hay al interior de la secretaría o en el mecanismo de protección. Siento y debo decirlo que ha mejorado quizás un poquito en el mecanismo de protección. Yo después de un año y medio de mi caso, que lo conoce perfectamente bien la compañera Dina, se me hizo una evaluación y realmente, pero no solo es la evaluación, porque la evaluación es como que si uno ya no está en ese riesgo según el criterio de esa mesa técnica, entonces se sale, lo sacan del mecanismo. Y la otra situación es que aquí hay una responsabilidad grande para el gobierno de la república, porque la bandera de doña Xiomara en los foros internacionales es los derechos humanos. Pero qué paradoja, como la que usted hacía en la introducción, que, mire, bien o mal, logramos como conquista social todas las organizaciones, el mecanismo de protección, la aprobación de la ley para defensores, para periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia. Dentro de esa ley está el mecanismo. Lamentablemente que siento que funcionaba, y lo voy a decir sin el ánimo de molestar a nadie, ni de incomodar, pero las cosas hay que decir, siento que funcionaba mejor en el gobierno anterior que ahora en el gobierno popular. ¿Usted coincide, Adina, que funcionaba mejor este sistema nacional de protección en tiempos de Juan Orlando Hernández que actualmente de la presidenta Xiomara Castro? No era el mecanismo perfecto. Es correcto. Pero una de las cosas importantes es que se capacitó a las personas. O sea, el mecanismo empieza a operar, se promulga la ley en el 2015 y empieza a operar ya, en el 2016 y empieza el personal que se va contratando, fue capacitado con el apoyo de organismos internacionales. Y entonces tenían una capacitación que podía desempeñar su labor y actualmente tendríamos ahí, si se hubiera hecho una transición adecuada, no echarlos así como los echaron con una campaña de prestigio, que ni siquiera estas personas pueden encontrar un trabajo digno, porque como están criminalizados y están señalados, no encuentran el trabajo. Y ese personal debió haber capacitado al que se quedó, ¿verdad? Porque no somos externos en un puesto, pero ahí se está jugando la vida de las personas. Como decía Hugo, no necesariamente una revaluación del riesgo es que va caminando el mecanismo. Les digo porque nosotros diariamente estamos monitoreando los expedientes, llevamos un montón de casos, más de 20 casos que estamos llevando ahí en el mecanismo y estamos viendo cómo funciona cada uno de ellos. En algunos hay algunos avances, en otros no lo hay. Incluso ahí podemos ver que es todo un sistema de protección. Está la Policía Nacional que es la que implementa las medidas, está la Fiscalía de Protección, dependiente del Ministerio Público, que debe impulsar investigaciones sobre las amenazas, que eso debieron hacer con Juan, para ver de dónde provenían las amenazas y de esa forma a los que están amenazándolos, entonces neutralizarlos y llevarlos a la justicia. Entonces, es todo un sistema. ¿Y qué podemos decir ahora? ¿Están bien hechos esos análisis de riesgo? ¿Quién está monitoreando esos análisis de riesgo? Si colocaron activistas políticos ahí, o sea, sin experiencia, por lo menos fueran activistas con experiencia. No la tienen, los muchachos, en su mayoría son jóvenes, y tienen algún compromiso, ¿verdad?, con los derechos humanos, pero le faltan capacidades. ¿Y quién los está capacitando? Ni siquiera hay un plan de capacitación para ellos. Y lo que dejó Natalie Roque, ese desmantelamiento, lo ha continuado Angélica Álvarez. Ahí no ha habido cambios. Ni siquiera se quita. Tiene que sentar con uno para hablar. La personal de Facebook dice que uno es un mentiroso y un montón de cosas, pero en realidad no tiene un plan para fortalecer el mecanismo. O sea, está continuando las mismas acciones que hizo Natalie Roque. ¿Qué pasa cuando vamos al mecanismo? Nos tomamos fotografías, nos graban, nos están vigilando. Hay un estado policíaco ahí del centro que no se ha desmantelado. Entonces no tenemos ninguna diferencia entre lo que hacía Natalie y lo que está haciendo Angélica. Lo que pasa es que Angélica lo hace bajo la mesa. O sea, se esconde de la prensa, no da la cara. Que por lo menos Natalie la daba, que era más visible en las violaciones de derechos humanos que estaba haciendo Natalie. Pero Angélica no le importa en el canjo tampoco. Entonces, ¿qué podemos decir acá? ¿Es una política del gobierno de matar ese mecanismo definitivamente? ¿O qué está pasando? Entonces, todas esas cosas nos dan a entender de que no son las funcionarias o los funcionarios que iban ahí, sino que es una política instalada. Y tenemos un, ¿cómo se llama? Vice-ministro de protección, un compañero que ha sido defensor de derechos humanos, Héctor Becerra, que es el vice-ministro de Eze Invisible. Él llegó a criminalizar también defensores. Entonces, es toda una estructura que no funciona. Tenemos una gerencia administrativa que embotella los recursos y que sencillamente se le ocurre a la persona que está ahí no emitir cheques, no los emite, pero está ahí por medio de la vida, pues. Entonces, ahí se está jugando la vida de las personas y eso es lo que lleva a que maten a los defensores. ¿Cuántos van hasta ahora? Más de ocho, ¿verdad? Entonces, y solamente defensores de derechos humanos estoy hablando. ¿Cuántos periodistas han sido amenazados? No tienen idea. Ahora tenemos varios periodistas en eso, otros que se están yendo al exilio. Entonces, es una situación gravísima la que tenemos ahí en el mecanismo de protección. ¿Usted cree que sea una política del Estado, como dice Dina? Es que yo creo que no encuentran la persona adecuada para la Secretaría de Derechos Humanos. Pero es paradójico, porque ellos vienen de una lucha. Ellos vienen de una lucha donde ellos pedían protección y estaban bajo el amparo de estos mecanismos. Sí, y crearon inclusive hasta sus propias organizaciones de derechos humanos que si usted ve antes les ponían un chaleco que decía derechos humanos internacional. Pero eran del mismo movimiento de libertad y refundación alrededor de las antorchas, alrededor de todos los movimientos sociales que se daban a nivel de Tegucigalpa. ¿A dónde están ahora? Es una gran pregunta. Entonces, son funcionarios del Estado de Honduras. Entonces, no estoy diciendo que eso está malo, no. Pero la verdad es que el mecanismo o la misma Secretaría de Derechos Humanos bien pudieron haber hecho un papel diferente. Por ejemplo, yo se lo voy a decir, y lo voy a decir ahorita y Dina sabe, si a mí me pasa algo o a algún miembro de mi familia, yo sigo señalando al mecanismo de protección. Yo sigo señalando a la Secretaría de Derechos Humanos. Esa parcimonia que hay para el trato y manejo de los casos realmente deja mucho que desear. Entonces, mire lo que está pasando ahora con Juan. Juan, con medidas cautelares del sistema interamericano, con medidas cautelares nacionales. ¿Para qué le sirvió a Juan eso? ¿Cuántos periodistas, cuántos abogados, cuántos defensores de derechos humanos están en la misma situación de vulnerabilidad, de indefensión y de un riesgo permanente? Mire, realmente aquí la compañera Dina, por ejemplo, y otros compañeros del movimiento de derechos humanos, estamos como siempre, caminando en el filo de la navaja. Porque Honduras no nos garantiza la vida ni la seguridad a ningún activista de derechos humanos. Que sea abanderado este gobierno de los derechos humanos, pero creo que solo es de diente al labio. Porque realmente las acciones dicen lo contrario, lo dice Dina. Lo vemos ustedes, los periodistas, lo vemos los defensores de derechos humanos, cómo se maneja, a qué antojo, o a qué criterio. Pero, estamos en lo mismo de lo mismo. Y el punto es que una de las cosas es por el hecho de que Juan López, el ambientalista, tenía medidas cautelares, estaba supuestamente dentro del sistema de protección. Y también el abogado también, Julio Muñoz, andaba con un guardaespalda. No sé si él tenía medidas o no tenía medidas. O sea, independientemente, porque al final no es que uno quiera santificar a estas personas, ¿verdad? Porque son seres humanos. Pero la cuestión es que lo que queremos son respuestas. Si esta persona recibía una amenaza, esto era para evitarle demandas al Estado de que entraran bajo este sistema de protección del Estado y evitar esas demandas. Porque al final, eso era lo que se buscaba y salvaguardar la vida de esta persona. Ayer, por ejemplo, leía varios X de algunos funcionarios, inclusive lo dijo el compañero jesuita de la compañía de Jesús, el abogado Rivera, que para qué... Joaquín, Joaquín Mejía. Joaquín Mejía, perdón. Perdón. Lo dijo Joaquín en varios tweets, que para qué el Estado ahora estaba sacando comunicados o solidarizándose con la familia. O esto, o aquello, las diferentes instituciones del Estado, algunos funcionarios del gobierno hasta peleándose por la situación del caso de Juan. Entonces, este país realmente no tiene garantía. Y alguien decía ayer, mire qué cosas, decía ayer, bueno, y es que la policía no pudo ponerle una patrulla, no pudo ponerle esto, no pudo ponerle aquello. Si es que el mecanismo de protección eligió las medidas que le podían dar al grupo de Guapinol y esas medidas se las mandan por escrito al director de la policía. ¿Cómo se va a exceder, cómo me voy a exceder yo si usted me está enviando, digámoslo así, de Estado a Estado, de institución a institución, cuáles iban a ser las medidas? Pero hay que ver también si esa posta de la policía, si ese director de la policía tenía patrullas o personales suficientes, porque ese es otro problema también que hay. O sea, Dina, ¿cómo funcionaba este mecanismo? ¿Cómo funcionaba este mecanismo antes? ¿Y cómo podía mejorarse ahora? Porque ¿de qué sirve que le hayan dicho al jefe de la policía de Tocoa? Bueno, de la seguridad, pero si el hombre no tenía patrullas, si el hombre no tenía personal. O sea, hay que ver también la realidad, pero eso lo vamos a analizar después de pausa. Así que no nos cambie que en breve regresamos y volvemos con Dina desde La Ceiba, que está ahí también con Don Hugo Maldonado aquí en estudio. Continuamos este diálogo con Dina Mesa, defensor de derechos humanos, y también con Don Hugo Maldonado, presidente del CODE. Yo le consultaba a Dina antes de irnos a pausa. Este hecho de que sí me preocupa el hecho de que se dicten medidas y no puedan ejecutarse, porque ella misma dice, no hay personal calificado, sí hay personal pero no capacitado, y que tampoco hay presupuesto. Y esto es lo que limita realmente la situación del país. Por el hecho de que, recordemos, son sectores vulnerables y no es que el resto del país no tenga derechos, claro que tiene derechos. Lo que pasa es que un defensor de derechos humanos es mucho más visible. Un comunicador es mucho más visible, un abogado es mucho más visible y está sujeto a muchos riesgos por sus profesiones. ¿Dina? Sí, bueno, y quiero aclarar que cuando vienen medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay una transferencia en medidas. O sea, el Estado, a través del Mecanismo Nacional de Protección, no puede menoscabarlas. Es correcto. Puede fortalecerlas, pero no menoscabarlas. Entonces ahí se hace esa transferencia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo cuatro cosas. O sea, solicitó cuatro cosas al Estado de Honduras. Que adoptara las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y sus abogados del Bufete de Justicia para los Pueblos. Que adoptara medidas de protección que resultaran necesarias para que las personas beneficiarias pudieran continuar realizando sus actividades en defensa de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia. Y la número tres, concierte las medidas de implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes y que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar y así evitar una repetición. Entonces son medidas bien... ¿Qué es lo que se debía hacer? Pues, ¿qué tenía que hacer alrededor de Juan? Solo para poner, porque eran dos semiembros más del Comité de Bienes Comunes, solo para poner un ejemplo, Juan estaba permanentemente vigilado por hombres en motocicleta fuera de su casa y lo pasaba diciendo constantemente. La Comisión adoptó esta medida del 5 de octubre y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos dijo que no se había implementado. Lo dijo en días pasados, cuando ya se miraba todo un ambiente de hostigamiento contra Juan, de fortalecimiento del hostigamiento. Entonces, ahí tiene que ver... El mecanismo tiene el mayor presupuesto de la historia desde el que fue creado. 35 millones, anteriormente tenía 20, ¿verdad? Eso no quiere decir que solamente por este mayor presupuesto es que funcione. No está funcionando, ¿por qué? Entonces, no se implementaron las medidas. Ahí el Sistema Nacional de Protección, que está constituido por siete instituciones estatales, debe funcionar. ¿Quién debe desactivar las amenazas? Pues la Fiscalía de Protección. ¿Quién debe implementarlas? Pues el Ejército, si la persona no tiene confianza en la Policía. O la Policía Nacional. ¿Quién debe facilitar los recursos para que esta persona no se desplace, son duras? A través de la Secretaría de Derechos Humanos, que es la administradora de los recursos. No es la que tiene empleados en el mecanismo. No, es la administradora de los recursos. Y luego funciona todo un estamento que debe funcionar coordinada. Pero no lo han hecho. Entonces, ahora vemos, vemos que entonces tienen comunicados y todo esto, porque es que se están asumiendo todavía como activistas de derechos humanos. Son funcionarios públicos que tienen responsabilidades y que deben cumplirlos. Entonces, no están haciendo lo necesario para protegerlos. ¿Por qué mi persona no tiene medidas de protección? No denuncia a ella. Yo me pongo mayor riesgo y voy al mecanismo. No puedo. Entonces, ¿mejor? No tengo, porque es un dolor de cabeza estar buscando medidas, peleando para que se implementen. Y todo lo que conlleva una implementación de medidas de protección. Entonces, es lo que está sucediendo, Emma. Y lo importante aquí es respuesta, porque lo que queremos es respuesta. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a compartir con ustedes. Aquí, pues, a ver qué es lo que dice. Buenos días, le he instalado a Calderón y sus invitados. Me parece ya el Estado debe estar pensando seriamente de regresar la pena de muerte en nuestro país. Sé que se requiere para instalarla, dice nuevamente, mucho consenso y especial de derechos humanos que creen que este método es inequívoco. Como siempre, el pueblo pone los muertos, luto, tristezas, por nuestros asesinatos. Insto al Poder Ejecutivo a darle pensamiento a la idea. Todos los criminales que andan suelte, matando personas por dinero, extorsión, por muchas razones, más es tiempo de hacerles lo mismo, pero legalmente. A mi parecer, esto parará a estos delincuentes y lo pensarán dopesas si quieren asesinar. Y ese es el pensar de muchas personas. Vamos a leer el otro, dice, Don Hugo Maldonado funcionaba mejor con el gobierno anterior. Ya se olvidó la muerte de Berta Cáceres y el autor intelectual nunca ha caído preso. Dice, usted solo habla, mal informa, señor, ya retírese, dice este televidente. Vamos con el siguiente, buen día, diálogo de BTV. ¿Por qué no investigan a los dueños de estas empresas mineras si quien les dio el permiso fue el gobierno, no el alcalde? ¿Quién tiene más intereses en desaparecer de esos defensores, los grupos afectados por ellos? Nos dice este otro televidente. Vamos con el siguiente mensaje. El señor Juan murió por defender el ambiente, ese fue el motivo, nos dice este otro televidente. La Secretaría de Derechos Humanos es puro cuento, estos solo reciben denuncias y no hacen nada. Elefantes blancos, nos dice este otro televidente. Dice, ahora la familia de este ambientalista solo queda demandar al Estado por no proteger, así como Berta Cáceres, Yanel Caguas y otros. Es lo que nos dice este televidente. Mire, los hondureños pagamos impuestos y tasa de seguridad y si no pueden dar medidas a las personas amenazadas, mejor que renuncien de sus cargos esos ministros, nos dice este otro televidente. Aquí en Honduras asesinan a defensores ambientales y no pasa nada. Mire el caso de Locarífona por defender sus tierras y no hay responsables, nos dice este televidente. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, lo que este señor ha dicho me ha dejado estupefacto. Decir que antes la justicia era mejor realmente me hace dudar de su capacidad como defensor de derechos humanos. No estoy defendiendo al gobierno tal. Y al parecer este señor se le olvida de que antes salía en foros a decir que Jono estaba protegiendo a los ambientalistas. Dice, de Berta Cáceres ya nadie habla, ni este señor ni nadie, dice este televidente. Juan López va a hacer noticia una semana y eso va a quedar porque nunca hay investigación, nos dice este televidente. ¿Estos son algunos de los mensajes? ¿Comentarios? Bueno, yo creo que cuando estamos hablando del mecanismo de protección, estamos hablando de la Secretaría de Estado en los despachos de derechos humanos. Un órgano o una secretaría que forma parte del gabinete de gobierno. Bueno, yo tampoco estoy diciendo que con Jovo las cosas serán mejores. Solo me estoy señalando en este momento medianamente a lo que era el mecanismo de protección. De ahí los demás todos conocemos. Entonces, y no todo en este gobierno es malo, hay algunas cosas buenas también. Pero estamos hablando del mecanismo de protección donde su vida, su seguridad, debe de tener una protección. Si usted y su núcleo familiar está en riesgo, como a cualquier otro periodista, comunicador social. Y hay algunos que ni tan siquiera llegan al Comisionado Nacional de Protección de Derechos Humanos a interponer su denuncia por lo que pueda estar pasando, para que el CONADE pueda dirimir el caso a la Secretaría o a cualquier organización de derechos humanos que podamos tutelarle ante el mecanismo o la Secretaría de Derechos Humanos. Los espacios se nos están cerrando a las organizaciones. Escuchen lo que dice Dina. Pero no solo lo dice Dina, sino que lo dicen otros compañeros de otras organizaciones. Inclusive el mismo personal al interior de la Secretaría de Derechos Humanos se ha sentido, bueno, si tuvieron que irse a esta huelga para tratar de enmendar un poco la situación. Y ojalá que la persona, el nuevo director, pueda tener una visión general de lo que pasa y de lo que es salvaguardar la vida y la seguridad de las personas. La licenciada Angélica que asuma un papel preponderante en favor de esos ambientalistas, de esos defensores de derechos humanos de los pueblos, de esos comunicadores sociales que necesitan el acompañamiento que son amenazados, periodistas de la capital, como usted lo dijo al principio. Algunos de ellos, mire Hugo, yo mejor me voy, me zafo del país porque aquí si voy a poner una denuncia no me parambula, o si voy al CONADE, X, Y, Z, entonces realmente... Y lo confirmaba Dina, Dina nos confirmaba. Hay muchos periodistas... Así es, que están saliendo, se están siguiendo para el exilio. Se están siguiendo. Y eso es una realidad. Y el hecho de tener esos mecanismos y el hecho de hacer este programa no es para decir, no, es para que corrijan. Están a tiempo. Lo que queremos es un mecanismo que funcione. Porque este mecanismo, como nos explicaba Dina, es un mecanismo avalado por la comunidad internacional. Porque no es que a Dina Mesa y a Hugo Maldonado se les ocurrió. No, fue producto de un consenso, creo que eran 17 organizaciones las que participaron en este movimiento. Ahí, bueno, participamos varias, pero dentro de todo el sistema hay 17 integrantes. Entre ellos, por sociedad civil, habemos cuatro. O deberían haber cuatro. Dos propietarios y dos suplentes. Actualmente tenemos ahí compañeros que están callados. No les escuchamos. Desde que los nombró la Comisión contra la Inmunidad, en la llegada de Nathalie, en la llegada del nuevo gobierno, que la impusieron, impusieron a los compañeros, no han dicho nada. Ahí están, calladitos. Y no asumen su rol. ¿Verdad? Entonces, y luego de otros gremios, como son colegios periodistas, asociación de prensa hondureña, la asociación de fiscales, asociación de jueces, tanto no gubernamental como del Poder Judicial, está la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, Defensa, la Secretaría de Seguridad. Entonces, son todo este estamento que debe girar alrededor de fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección, de crear las políticas, porque es el órgano no asesor, el Consejo de Derechos Humanos, y de crear las políticas necesarias para fortalecer el Sistema Nacional de Protección. Mire que hace tiempo no se reúne ese Consejo. No hay quórum, no se toman decisiones, no hay, por ejemplo, una comisión ad hoc que debe resolver sobre las impugnaciones cuando usted no está conforme a una medida e impugna la medida. Y sabe de cuándo está eso. Desde el 2023 hay impugnaciones que no se resuelven. Y hace poco, la de Jorge Jiménez se envió la semana pasada y empieza, la ley dice que tiene 24 horas para resolver la impugnación. Pues el actual director por ley la mandó la semana pasada y dijo que tenía 24 horas el Consejo Nacional de Protección cuando es desde la llegada. Pero aún así, bueno, que tenga 24 horas el Consejo ni siquiera se reúne, ni siquiera está funcionando la comisión ad hoc. Entonces, estamos mal. Estamos en una cuerda floja. Todas las personas que están de beneficiaria del mecanismo y las que estamos dando seguimiento a estas medidas porque nos estigmatizan también, porque presionamos, porque les decimos que deben hacer las cosas. Entonces, estamos ahí, indefenso, y a donde acudimos. Y yo creo que esto es bien importante. El hecho de hacer este programa es para reflexionar, para que encaucen este sistema. Porque yo creo que el sistema como tal es un sistema bonito, es un sistema que ya dio frutos, o sea, que funciona, puede ir, no es perfecto, obviamente. ¿Usted cuántas veces se ha reunido con la ministra de Derechos Humanos, don Hugo? Nunca. ¿Nunca? ¿Y usted, Dina? La actual, la actual una vez, se prometió en cuartas administratas para la sociedad civil, pero las trancó. No podemos pasar de la primera planta. Porque cada vez que vamos, nos dicen, no, fíjense que no está la ministra, anda de viaje, ahí ya pasamos los asistentes, pasa el relacionador público, por eso ellos, ¿verdad? Que se ven en puntillas ahí, respaldando las mentiras que nos están diciendo de quién no está, que no tienen la agenda súper ocupada, cuando sabemos que ahí está. ¿Verdad? Entonces, no tienen puertas abiertas. Miren, si se tomara en cuenta de que en realidad es la vida la que está de por medio, nosotros nos podemos reunir las personas de que sea, pero lo que necesitamos hacer funcionar es la institucionalidad. ¿Ustedes qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide, qué es lo que pide Dina Mesa como defensora de derechos humanos en estos momentos al gobierno? Porque vamos a hablar del gobierno, porque aquí no solamente es una persona, son 17 instituciones, organizaciones las que están en este sistema. Lo que pedimos es que se hagan las medidas necesarias para fortalecer el mercado. que es una instancia donde se adoptan las medidas, donde se dice qué medidas se van a aprobar, no está funcionando bien tampoco. Cuando estamos en una reunión, todos se van. Cuando hay deliberación, todos se van. No notan el chance. Si les miren el comité técnico, tomaron un mal estado de la vida y no necesitamos... Es bien fácil, de la secretaría, tolerarnos aunque nos odien o lo que sea, pero sentémonos. Hablemos del mecanismo. ¿Usted, don Hugo, coincide con Dina? Es que no tengo por... Nosotros como CODE, por ejemplo, ¿cómo voy a estar en desacuerdo con lo que establece la compañera? Si eso... Si lo único que necesitamos es que funcione el mecanismo, que respeten la ley, que se aplique la ley, no que alguien se esté inventando porque estos eran cacho narcos o que apoyaban a Hulk o esto, todo eso, ahí estigmatizan a las organizaciones de derechos humanos. Ahí estigmatizan en vez de darnos la mano y decir, bueno, yo nunca he buscado, le voy a ser honesto, ni con la ministra Roque, ni con la actual ministra. Siento que es ir a perder el tiempo realmente porque no hay garantía. Mire, todas las quejas de Dina son las quejas de las demás organizaciones. Los señalamientos que hace Dina son los señalamientos que... ¿Por qué no nos preguntaron a nosotros algo acerca del mecanismo? Y lo que... O asesoramiento, como dice Dina, yo sé que si a ustedes los llaman, miren, reunándonos, cómo lo podemos fortalecer, pero siento que aquí lo que ha hecho falta es diálogo. ¿Es diálogo lo que le ha hecho falta? Pues sí, si... si nos sentamos, pues nos escuchamos, vemos, escuchamos si las cosas tienen sentido de ser, pero Dina con su trayectoria que tiene el CODE de 43 años, ¿cómo vamos a decirle algo que no esté adecuado o dentro de la ley o dentro del mecanismo o dentro del... etcétera, del comité técnico? Inclusive los representantes de la sociedad civil, como bien lo estableció Dina, los escogieron en una reunión privada de los que son afines. No sé si son afines o no son... Creo que sí, porque a nosotros ni nos invitaron, pues. Yo creo que, bueno, el tiempo se nos ha agotado, gracias a Dina Mesa de la Ceiba, gracias a don Hugo Maldonado, aquí en Tegucigalpa, hacemos un llamado, un llamado a la ministra de Derechos Humanos, reactiven este mecanismo. Retomemos el diálogo. Miren, Honduras es... somos una sola. Nosotros, si bien es cierto, hoy están en el poder, mañana no están en el poder y nunca se sabe cuándo van a ocupar de este tipo de mecanismo. Este mecanismo, y hay que decirlo, no fue un logro de Juan Orlando Hernández, fue una lucha de todas las organizaciones de Derechos Humanos y Colegio de Periodistas, Colegio de Abogados ante la ola grande de asesinatos que hubo en Honduras. No nos cuesta nada el diálogo. Así que hacemos ese llamado desde aquí de TVTV. Retomen el diálogo, fortalezcamos este sistema, porque esto al final nos va a beneficiar a todos. Si tenemos un sistema fortalecido, a todos nos va a beneficiar. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a ustedes televidentes un millón de gracias. Ya está Andrómeda con toda la información del momento aquí en Hola Honduras. Yo soy Esquiel y les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!